El Capitán Dupé Soy Leonardo López Luján, curador de la exposición temporal El Capitán Dupé y su álbum arqueológico de 1794. La muestra que se presenta aquí en el Museo Nacional de Antropología trata del capitán de dragones luxemburgués, Guillermo Dupé, quien llegó a nuestro país en 1791 y no cumplió realmente de una manera destacada sus funciones militares, sino que dedicó sus mayores esfuerzos a recorrer la Nueva España en busca de todos los testimonios del pasado prehispánico de este territorio. En esta muestra presentamos por primera ocasión una serie de dibujos importantísimos que se atesoran en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y que fueron dibujados por el mismo Capitán Dupé. Otros, en cambio, son obras de José Antonio Polanco, un dibujante de la Real Academia, y todos ellos reflejan las piezas arqueológicas que a finales del siglo XVIII se encontraban en la Ciudad de México y en sus alrededores. Dupé y Polanco las dibujaron, tuvieron el cuidado de hacerlo, y gracias a eso hoy podemos exhibirlas en un diálogo junto a los objetos arqueológicos que ellos mismos vieron. La gran fortuna es que estos objetos arqueológicos también se conservan, se exhiben de manera permanente en el Museo Nacional de Antropología y eso nos permite precisamente poner frente a frente los dibujos de Dupé y Polanco junto a esas piezas arqueológicas. Quisiera realmente invitar a todo el público a esta muestra que es realmente excepcional. Va a disfrutar de una serie de obras que nunca antes se habían podido mostrar y solo espero que tengan un tiempo para que de aquí a finales de agosto en que terminar esta muestra pasen al Museo Nacional de Antropología.